hola en el día de hoy les vengo a hablar sobre qué es la autoestima la autoestima es el resultado emocional que tenemos cuando aceptamos y nos gusta lo que somos como ser y cómo nos vemos nosotros mismos es decir nuestro autoconcepto anteriormente se consideraba que la autoestima nos surge cuando pensábamos positivamente en cada situación de la vida actualmente se invita a que se trabaje en la observación de nosotros mismos con objetividad y sobre todo en estimar y aceptar nuestro propio autoconcepto la autoestima no es un concepto fijo y estable ésta se manifiesta de forma cambiante en función de nuestra situación actual de nuestras experiencias y circunstancias y se va modificando a lo largo de nuestra vida a través de los ciclos que estemos viviendo la autoestima hace que valoremos nuestra propia personalidad que incluye pensamientos emociones filosofías de vida como vemos y sentimos nuestro cuerpo nuestros valores actitudes actitudes maneras como resolvemos las situaciones entre otras cosas más somos seres cambiantes por lo tanto la autoestima constantemente se está formando es por esto que debemos trabajar en nuestro autoconcepto y sacar tiempo de calidad para trabajar en nuestras emociones y percepciones los invito a sacar tiempo para ustedes mismos que les permita realizar actividades que fortalezcan su autoestima y su autoconcepto nos vemos en un próximo espacio chao